Música 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 Segunda vez, segunda vez Yo, 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 yo Y estamos solos y aquí estás todo Mi sentimiento me queda en el ritmo, te digo, cómo vas a ser Que deloguante infierno está la aislación, no te quedas viviendo el alma Que te lejos, que eres la persona más cerca de mí Sin necesidad parar el sol y recorrer Siento que hago otra vida, estoy agotado y vida La mejor te atiende, es el amor que me da Me da trabajo y me da, y a domingo en la ciudad Si tú me esperas, el tiempo puedo doblar El cielo puedo amar, no te lo enteras Me quiero tomar provecho, me voy a hacer que tú me hagas Te voy a dar desde el infierno, me falta de ti en mi casa Si yo no me voy a hacer para que yo Te voy a dar cuando quieras, me voy a dar cuando te voy a matar Y no me voy a hacer para donde va, para donde va Tampoco 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 A mi me gusta como mueve el melocotón Melocotón Mueve el melocotón Melocotón Me alegó ton 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 Sáquelo Meme alto Sáquelo Se acude, se acude, que lo mueva hasta que sude Se acude, se acude, que lo mueva hasta que sude Se acude, se acude, se acude, se acude, se acude Hay pelón Hay sandía Y camote A mí me gusta como mueve el milocotón, milocotón Mueve el milocotón, milocotón Mueve el milocotón, milocotón Mueve el milocotón, milocotón Se acude, se acude Que te acude Se acude, se acude, que lo mueva hasta que sude Se acude, se acude, que lo mueva hasta que sude Se acude, se acude Sacude, 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 sacude Y no compra, no me ayugue Sacúdelo Vete a tu Sacúdelo Que te agudo A mí me gusta cómo mueve el melocotón Melocotón Mueve el melocotón Melocotón Mueve el melocotón Melocotón Mueve el melocotón Melocotón ¡Suscríbete al canal! 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 rüos pero mira como luces, en la pista le enfocan todas las luces anytaj con el muévelo ? Dale pa' narte con él Tra, 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 tra Muévelo, muévelo Guayete a con él Tra, 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 tra Dale pa' narte con él Tra, 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 tra Todos en la pista bailando